hola chicos chicas se proceden super bien aquí en un nuevo video de tan 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 skywars con y cree que hace ya rato que nos grabamos skywars hola si de hecho yo tampoco, individualmente que no fuera team llevo como 5 meses en mi canal sin grabar ningún skywars, entonces ahora estamos en un servidor nuevo que en scoob, en su servidor no premium y anapa tiene rango youtuber no lo tenemos, no lo tenemos, se llama natin war, les dejare la ip en la descripcion ah pues esta la ip creo que un cuadrito ah si mira ahi esta, ah si la napa del futuro se acuerda pon una flecha apuntando entonces pues nada y creo que vamos a unas partidas si si vamos a unas partidas vamos siempre me tiras aunque no hayas ah pensé que no te habias acordado nether nether las islas estan cerca o no super salto y creo super salto medio ok rapido rapido tipo de cofres normales normales si en una partida hay que probar si 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 pero es una partida buena de pvp de pvp porque aqui en esas islas creo que aqui hay espada de como se llama de esas espadas de empuje 5 5 5 mil si 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 de esas que te sacaban volando a mil ocho mil metros el infinito el infinito y mas alla el infinito la otra vez iba caminando napa ¿tienes arma? este si si ¿tienes buena equipación? si ¿tienes peta? ¿te falta algo de diamante? me falta pantalón y casco casco pantalón casco tengo casco nada mas ok 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 ¿estamos al ladito? no se no no estamos no no estamos no no estamos que bueno que me avisas porque ahi viene algo si 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 ahi voy ahi voy ahi voy la verdad es que yo no se cuanto pueda durar sabes salte y se caia uuuu uuuu si me ha pasado yo seré nana 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 yo tampoco nana nana uuuu que me ibas a hacer chaval a ver vamos 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 ¿donde estas? ok creo que ya te veo a ver ya voy ya voy ya voy deja pecar aquí ¿pero no ponete cayo frente a tuya? si 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 ah pues si ¿tienes cubo de agua o de lava? eeeh deja verse ahorita cuando llego a la isla espero que este sea tu wow madre mia huele compañero pero que estas haciendo aqui no es que hay un tipo que se esta ocultando y quiere pegarme desde abajo ah esta en tu isla no no es mi isla es la de el jejeje 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 pero compañero para que se hace que no quema de mía güey compañero o por dios con quien está sana para el otro hoy en el pantalón que hayan las en mayones y eso no me agrada a mí literalmente se hacen mayones si esto que me voy a morir contra él por lo menos las cosas bajar el avión falta no lo hagas no lo hagas o sea de una isla de distancia yo aquí y tú allá si quieres sí 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 tú dime cuando quieras donde quieras como quieras solo tú y yo papu batalla una 2 y 3 jajaja técnica de ni sui ¡Ah! ¡Tienes espada de filo! ¡Ah! ¡Por dios! ¿Por qué te huyes? ¡Oh, por dios! ¡Ja! ¡Ja! ¡Chuping! ¡Chuping no podrá contra mi Ponja! ¡Ja! ¡Ja! tú debías equilibrar la fuerza no dejarle la oscuridad uno que de estar guardado no bueno sabes me dejaste para sony medio salto medio salto medio oye estos son grandes las hemos pero sabes es algo de lesión a las cosas pasan por algo mi camino no hay buscada hay unas escaleras que tienen que llevar a si existen el agua si estás como yo en mis primeras partidas solo me voy a tener que pegar con pico yo tengo un hacha dice anapa es destinada para ti las cosas pasan por algo anapa es que es verdad es que tienen que atacar este grito increíble increíble tienen con un pico un pico de diamante nada que tienes en contra de los ricos yo tengo un pico y se llama lady black no no te digo para que me puedas vengar es que puede matar 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 puedes primero debilita lo demás es la táctica maestra salta vaquita y dulce lo y después lo matas en la oscuridad cuánta vida le quedará perfecto rápido 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 después después de llegar le pega le pico y ahora resulta que soy más pro de este héroe que es lo que más siempre tiene que ser la mejor mejor que nadie matarlos como su deber anapa tiene que matarlos buena falta buena niñez que tú y con pokemon pero sacaron las segunda tercera cuarta sin quinta no sé cuántas temporadas si yo no más vi creo que hasta año hasta tenía las películas pero pues ya sabes se fue yo ya no me acuerdo sólo hace que ahí parece reichu y entonces que más y creo que los electrocutaban no me acuerdo hace creo que tenía como cuatro años ahí sí tengo una buena memoria y anapa va al centro la chica que me mató rápido del centro sí 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 está bien ok 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 lady black contra el otro estaba al lado de ley black es uno si estaba ahí nada más no no tiene puente está en el centro está en el centro agarrando cositas rápido yo te diría que te apresuradas vamos rápido 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 una manzana y así huépecas batallas de minecraft anapa contra o madre mía que ya se echó let's back vamos huye huye y lanza de flechas como me encanta la manzana dorada ya puedes puedes comer no 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 corre 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 lanzarle flechazos cuando tengas son un camino muy muy corto en hacer derechas así mi pro vamos a la parte puedes no nos haces rápido barra vamos y las dos huyeron las dos huyeron sí sí pero van hacia el mismo lugar sabes las dos huyeron a distintos lados y si van a arruinar deja ver hacia dónde está ok ok va a través del centro había huido a una isla curate todo lo que puedas y primero lanza de flechas ya voy ya voy ya voy a llevar hoy ya está no ganaba corre 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 mejor vete a una isla mejor vete una y la madre mía esta partida épica está sean bien épica huye a una isla y deja que ellos dos apelían sí 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 deja que ellos los peones primero y los reyes hasta después la técnica de la gente ya está está ahí voy ahí voy creo que es cerrado a la paz lázale lázale flechas por qué no me avisa no 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 yo te avisé avísenme no 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 tú puedes tú puedes tú puedes a cuántos corazones ha dejado no sé a ver creo que se aparece por ha de aparecer en el video sabes ha quedado bastante bien esta partida lo menos se ve que matas es alguien con este súper salta estamos en país la ciudad de la moja ahora te vuelve a frances ok a francés quieres aprender a francés estás grabando lo grabando lo puso con v madre mía willy compañera pero que me estás comentando deja ponerme unas gotas vegeta me viene vegeta me viene soy yo no no literalmente si un tipo que tiene esquina y vegeta me estaba viniendo pero la otra la que no tiene camisa ¿sabes? si ah que querías hacer compañero willy es que venia uno de rapiña y que pom que lo agarro rapiña y rapiña si que lo agarro a cachetada ¿sabes? madre mía madre mía ah no rescate tenemos que unirnos en país ok veo un chico que estaba en isla no sé si seas tú bueno no vi bien no vi bien no no sé no creo el momento de matar para una nana y si lo llegó a matar se dio una buena partida voy a morir realmente me he muerto pero a ver si me puedo llevar al tipo como sema josué no 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 creo que me lo lleve no 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 me lo lleve a la muerte no y es que ya no tenía manzana dorada maldita sea aunque deja deja protege hasta ahora soy tu ángel de la guardia ahí está a ver el tipo el tipo está bastante está más débil que tú sabes en armadura 2 sí 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 aparte cuidado cuidado no entres por la puerta porque tiene una trampa y una trampa y se ve con un tipo ya murió ahí ok acaba de tapar su no no ok yo dirá que picaras antes de que ahí está ya salió ya salió ya salió ya salió ya salió está abajo del árbol de ahí vamos a la paz no 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 entres no entres lo bueno es que te he tapado ok ahora está en lo más arriba de la torre sea que te puedes ok creo que hay otra persona o te está espectando a no no si te está espectando sube napa sube sube te quiere te quiere dar un flechazo espera que se acabe sus flechas pues ok en este bueno no tener bastante flechazo yo que sepa como tú puedes dejar de localizar te los ok hay un mono que está se están peleando ellos 2 pero a cuántas islas están de ti es para me no avance no avance no avance si por donde no a lo atrás 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 ahí sigue todo derecho y los encontrarás ellos dos ya están luchando a flechazos ya que te pereza napa ya que te pereza todo derecho todo derecho más allá más allá sí 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 a dos islas no a tres islas a tres islas dame que raro que raro viniendo a mí verdad en serio Algo mal decía Ya soy, ya soy Ya soy También yo ya soy Agarra tu ki, no se te olvide Espero que no sea tanto Medio jump Ahí acabo A ver cómo se pone esto ¿Qué más opciones tenemos? ¡Tenemos color de cristal! Amanecer la acabo de poner Yo voy a amanecer bajo Ahí está ¿Ya tienes arma? Sí, sí, sí A ver, ahorita ya tengo mi pantaloncito No tengo armadura, no tengo armadura Yo tengo para ti, yo tengo para ti Ya tengo, ya tengo Es que no he encontrado el otro Pero ya tengo Full, pero no full Adoro ese salto, ¿sabes? Me gusta mucho Creo que son dos bloques En vez de que saltes unos, nada más En vez de que saltes cinco mil Son nada más dos No, casi Dos y medio Como manzana dorada y me viene Vegetta setecientos setenta y siete Cuidado ahí, que todo poderoso No, no vendrás No, no me van a matar No, no, no El ping sirvió Oh, sí, por fin Anche, porque estaba volando El ping ha servido ¿Lo has tirado? Sí ¡Hijo de su madre! ¡Me va a tirar! ¡Rápido! ¡No! ¡No! Ok, mate otro, mate otro Se puso todo loco ¿Te tiró? Llegó un rapiñero El Scooby-Doo ese Sí, 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 mátalo Mátalo ¿Cuál es ese? Sí, 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 el Scooby-Doo Muere Muere No manches Tenía muy buena espada Filo, filo, mi hijo Y luego uno, dos Las personas tienen caca en ese ¿Cuánto? Díganlo 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 ¿Qué porco? ¿Tienes unos pantalones buenos que quiero? A ver, déjame los agarro A ver, tú dime si no me viene nadie Ok, te cubre Sí, cubre, cubre Que estoy agarrando cositas ahí No, ahorita estás bien sola Más sola que yo Estoy expecteando un tipo Que se llamaba, ¿qué? Te estoy expecteando el descubido ¿Me estás expecteando el descubido? Sí, sí, sí Ok, ya se fue, creo Ya se fue No vengas No vengas No vengas Tú puedes, Anapa Tú puedes No vengas No viene nadie por atrás, ¿verdad? No vengas Que no vengas, seguido Ah Ah No Muere ¿Qué dicen Anapa cuando lo atacan? Ah ¿Dónde? ¿Dónde está la trasera? ¿Lo ves? Lo ubico Eh, lo último Ahí voy, ya voy, ya voy Déjate en el transporte mail Sí Este Está No ves que hay tres Hay tres capas, ¿no? O sea, de islas O sea, es Una, dos y tres Y ya llega La tercera es al centro Pues está en la tercera capa No, tú sigue enfrente Tú sigue enfrente ¿A dónde? ¿Derechita? A donde el tipo te vino ¿De dónde el tipo te vino? Ahí está ¿De dónde el tipo me vino? Sí, sí, sí Es que me dices derechita Y yo estoy viviendo A dos islas Ah, ya la vi Ya la vi Ahí está Tú puedes, Anapa No No me tires Te estoy viendo Te estoy viendo Mantenía de De flecha legendaria A ver, a ver ¿Qué? A ver Me parecen los corazones Ahí Sí, me parece La barra de abajo Eso está muy bien, ¿eh? ¿Por qué me caigo yo sola? Nadie lo sabrá No sé Te caes No, no, no Te has caído De tu sola ¿Por qué me caigo yo? No, no me caía Al vacío, tranquilo Me caía Solo las costillas ¿Tú puedes hacer una espada? Tú puedes Claro que puedo O tal vez no Batalla de flechas legendaria Con super salto Debilita lobo Adoro el super salto Lo adoro Es hermoso Muere Muere No, se me acabaron Se me acabaron No, se me acabaron ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver No sé Haz puente y salta Haz puente ¿Tú crees que si salta Llego hasta allá? Tal vez Yo creo que sí Yo creo que no Esa confianza que me tengo Es hermoso Es hermoso A ver Si, si llegas Si te subes Si, si llegas Ah, ese super puente Tíralo, tíralo Tíralo Porque te va a saltar No tengo flechas No tengo flechas Tú crees que no lo grabé ¿Qué? Me da risa Y el perro ¿Sonó el perro? Y pues nada Está así Ataí Por ahí Les deseo A gustar Muchito Y pues nada más En este servidor Estaremos jugando De vez en cuando En directo salves Ya que es no premium Para que usted también Puede entrar Todos pueden entrar ¿Verdad? ¿Y crees? Sí, sí Así que pues nada Ya está en la IP Está en la descripción Ahí está Rápido Caí 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 primero que tú Sí Pero fue porque caí en el parque Me traba Me traba Sí, no Adiós Adiós Adiós